¡Oh Dios mío! ¿Cuál se van a cantar? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Voy a decir como ando ahorita ¡Vámonos! Hoy no me pueden fallar Y ahora toca parrandear Por ahorita el cochinito va a esperar La paquita que aquí traigo es para gastar Llegamos aquí a Pico Rivera Ya dormiditos al cien Vamos al escenario ¡Ánimo! Porque solo los son dos ¿En qué? ¡Alguna mirada! ¡A suave! Porque solo los son dos ¡En qué esa mirada! ¡Vamos! Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo este tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí